Hola chicos, Konnichiwa, Ohio. Aquí sigo tomándome mi cafecito de la mañana, espérenme. Café con leche y un poquito de canela en polvo, muy bueno. Está haciendo mucho frío y con ganas de quedarme, de esos días de que con ganas de quedarme tomando cafecito y leyendo todo el día. Bueno, pues lo saludé así muy japonesa el día de hoy. Lo que pasa es que acabo de ir a Miniso. Miniso es una tienda tipo muso, pero es japonesa. Y me enteré de que esta tienda está en mi ciudad. Me enteré hace como unos cinco días y cuando me enteré no cabía la emoción. Casi que se me fue el sueño. De hecho, sí se me fue el sueño, creo, pensando de que cómo puede haber una tienda Miniso en mi ciudad y no he ido. Y claro que el siguiente día ahí estaba. No me queda tan cerca como Mumuso. Me queda Mumuso, no está en un centro comercial que me queda más cerca. Y Miniso me la pusieron en un centro comercial que me queda re lejos. Pero bueno, por un lado está bien porque así no voy a estar yendo tanto. Y pues resulta que en Miniso aquí te saludan Konnichiwa, hola y arigato, te dicen al final. Este es un detalle no más que simple detalle que les quiero compartir. El día de hoy para hacer la atmósfera de este video todavía un poquito más kawaii y más japonesa, asiática, estoy estrenando esta blusita que me súper encantó. Es de Lucky Cat, chiquitos. Súper, súper linda. Bueno, ahora les voy a enseñar un video que tomé de el Miniso que hay en mi ciudad. Espero que les guste. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Bueno, aquí está. Pero me compré. Voy a compré mi favorito. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Scríbete. Y luego me compré. Tengo también... esta bolsa. esta bolsa. y me compré... súper lindos y traen un montón y estos costaron 59 pesos y me compré estas calcomanías de los Weaver Bears y me compré estos dos marcadores que son, dice, washable watercolors, son como watercolors y pintan bien padre, ahí los probé en unas hojas que tenían y están bien padres, son muy padres, muy lindos y algo típico mío cuando voy a las tiendas es que siempre veo algo que me gusta y digo, me lo compro, no me lo compro, que siempre estoy dudando y siempre ya me conozco, no puedo dejar de pensar en ese producto y termino volviendo a la tienda por él entonces ya había pagado todas estas cosas que les enseñé y dije, ay, ¿sabes qué? me voy a devolver por esto porque estoy segura de que mañana o pasado voy a querer volver por esto y esto fue por lo que me devolví que es un tote me encantan las bolsas tote, tote se escribe, pues se llaman tote bags que es un tote bag de Gudetama Gudetama, sí creo que se pronuncia, que es este huevo de Sanrio y se me hizo bien padre, así bien me encanta así el diseño este de cuadros, como bien tipo coreano, japonés y ahí el personaje, se me hizo muy lindo, este me costó hay algunos productos que se me olvidó decirles el precio este costó $149, este tote bag de Gudetama y también, bueno, no sé si recuerdan que me voy a aprovechar para enseñarles rápido unas cosas de Mumuso porque también he vuelto a Mumuso en el año como unas 5 veces claro que ya no he hecho así hauls tan grandes como las del video que hice este, pero bueno, les voy a enseñar rapidito unas cositas que me compré en Mumuso este, me compré esta que hace siempre que iba a Mumuso le echaba el ojo y no me la compraba esta bolsita de Sakura me encanta todo lo de Sakura, que ya le eché ahí unas cositas de papelería luego me compré estos chopsticks que vienen, están adorables miren, son así de cielo con nubecitas y vienen un montón por $59 pesos se me hizo súper bien, de hecho yo creo que voy a vender porque no sé para qué quiero tanto yo con dos pares yo creo que la hago porque son de madera y a lo mejor y voy a vender en mi tienda en línea y luego compré, fui especialmente un día a comprar estos que son como mold skins, vienen dos este me gustó mucho porque es como que color muy del bosque no sé si se alcanza a ver bien acá en el video pero es verde, como verde bosque y trae otro acá lo que no me encantó de estos es que son rayados y a mí me gusta que sean hojas en blanco para lo que voy a usar estos ya los compré con un fin en mente es para poner mis watchie tapes así voy a hacer como un libro de watchie tape samples muestras de watchie tapes de todas las watchie tapes que tengo y también me compré esta otra librerita que quiero volver por otra quiero volver por otra porque esta la quiero usar para business ideas, ideas de negocios y para mi canal de YouTube y también de papelería estas, este post-it post-its 29 pesos y estas calcomanías que siempre las veía y era así como que, ah, ni al caso pero no sé por qué un muchacho se me acercó y me dijo, las estaba viendo y me dijo, mira ya viste que es de Sailor Moon y yo así como que, tengo cara de que me gusta Sailor Moon este, me dice, no, pues es que como que es lo que les gusta a la gente y me dice, pues no, pues es que sí me gusta le dije, sí me gusta Sailor Moon y luego me dice, ah, tus lentes de unicornio te delataron y yo, bueno, pues el caso es que me compré estas que es así como que, pues no es Sailor Moon pero es así como que son unas princesas y trae la carita así como que es Sailor Moon está súper linda son así como unas calcomanías son unas monitas así para vestirles están muy lindas la verdad o sea, no es mi súper estilo de stickers y cosas así pero me gustaron y dije, bueno, las voy a comprar estas también son súper lindas este estilo muy kawaii pop-key aquí están muy lindas la verdad y algo caritas también 49 pesos cada una y a ver, ya voy a terminar no se me desesperen cuánto va el video ay, no me gusta hacer los videos tan largos pero bueno, ya voy a terminar y esto no no sé si me da pena enseñarles esto mucha gente le da pena pero no sé yo se los voy a enseñar con el fin de que vean que son de buena calidad y se los pueden comprar ahí ya me he comprado como tres o cuatro paquetes de calzones calzones en mumuso cuestan vienen dos por 149 pesos y este es como les digo como el cuarto paquete que me compro estos traen unas paletitas tengo otros que traen cerecitas otros que traen así como decoración de polka dots otros que traen no me acuerdo qué diseño pero todos están súper kawaii y súper lindos y están a buen precio y sí los recomiendo son de muy buena calidad así que si quieren comprar calzones en mumuso adelante súper recomendados y ya por último ah, Q-tips que compré en mumuso y ah, también me compré esta pluma esta pluma de colores de muchos colores en una y ah, estas toallitas fueron en diferentes idas estas así estas toallitas de bebé porque fue un día que fuimos al cine y se me acabaron las toallitas húmedas y fueron así como que las compré de de emergencia pero me encantaron vean están súper lindas ya ya que estoy aquí en mi casa las uso así como que nomás para cositas así para limpiar mis cosas porque está bien está súper lindo el paquete además así como que muy muddy girl así la como que tipo caperucita la monita también he ido mucho a todo moda porque es otra de mis tiendas que es mi perdición entrar también todo moda y me compré estos pins súper lindos por este pin me los compré todos me encantó lo que dice tea time y es así como una una taza con nubes y un arco iris y es así como que tea time es como que este pin para mí significa que el tea time el momento del té es el momento feliz así que te sientes en las nubes con arco iris y es un momento muy feliz el momento del té eso así como que significa para mí este de Suchi está genial también este no me encanta tanto este que dice oh my god y esto es como una tipo Barbie está linda también y bueno creo que eso es todo espero que hayan disfrutado el video déjenme en los comentarios cuál fue su producto favorito espero que les haya gustado denle like suscríbanse y hasta la próxima bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!